Hablamos con el precursor de los movimientos este verano, que es Héctor Blatt, que ahora mismo sigue llevando adelante Salveb Nostre Valencia Club de Fudo, que digamos es una plataforma que creo que fue de las primeras este verano. Estará también en Torino, en Mestalla, se habla también de hacer una fundación para recoger acciones y nosotros contamos esa información. Héctor Blatt, buenas noches. Buenas noches, Julio. Bueno, ¿cómo estás, primero? Bien, aquí descansando un poquito. Un poquito, pero que has trabajado mucho hoy para descansar, Héctor. No, hoy justamente tenía día libre, por eso mismo. Bueno, ¿y tú eres el representante de Salveb Nostre Valencia Club de Fútbol? Sí, claro, el fundador, creador, representante y el único que está ahí ahora mismo. Lo digo para conocimiento general de los espectadores de Gran Gita y de los oyentes de Radio Sport. Perdona, Héctor, ¿el único que está ahí ahora mismo? Sí. ¿Perdón? O sea, para dejarlo claro, a ver, yo siempre me lancé a esto solo. He tenido ayuda, pues tuve ayuda en tu día de viajer, de la Peña Campanar. Sí. Sí, pero lo que es estar al pie del cañón en el sentido legalmente, por ejemplo, para las manifestaciones y demás, siempre he sido yo. Vale. Y ahora actualmente, pues, pues, estoy, pues eso, sigo yo. ¿Sigues tú? Pero sí, a ver, a ver, si estoy un poco trastornado esta noche. O sea, ¿sigues tú porque no hay nadie más en Salve Nostra Valencia o sigues tú porque estás hablando representación de...? No, sigo yo porque no hay nadie más en Salve Nostra Valencia. Nunca ha habido nadie más a nivel institucional, por así decirlo. Pero, a ver, tú fundas el Salve Nostra Valencia y yo me acuerdo este verano que unos decían una cosa, otros decían otra. Es mi mujer que la pobre está un poco lesionada. Y entonces, no te acabo de entender, es decir, Salve Nostra Valencia es una plataforma que inicias tú y estás tú solo. Sí, correcto. Se inició desde el principio yo solo. O sea, me lancé yo solo a hacerlo. Sí. No hubo nadie más detrás. Lo que sí que luego unieron, pues, viajé a ayudarme, por ejemplo, apoyarme un poquito y la Peña Valencia Vista Campanar también. Muy bien. Pero simplemente fueron meros colaboradores, claro. Yo sí recuerdo el día de la manifestación que monta Héctor, las imágenes, yo no estuve porque yo estaba trabajando en el periódico. Pero Héctor estaba muy al pie de cañón en el monumento a la afición que estamos viendo. Con el megáfono. Con el megáfono. Y yo recuerdo en los tuits después que Héctor estaba eufórico, con razón, porque fue un éxito de afluencia de gente. Y sobre todo fue cívica y muy ordenada, que era lo importante, que no pasara nada raro y que se guardara a distancia de seguridad por el COVID. Y encaja, lo que está diciendo ahora, encaja con sus tuits, porque sobre todo agradeció a VHS y a la Peña Valencianista de Campanar. Yo recuerdo que él, los tuits que lo agradecían. Y era fácil de convocar a tanta gente en el periódico. Y no, no, se pegaba la curraeta importante. Tú para aportar a esta solución, al margen de manifestaciones, que ahora por desgracia, por el tema de salud no se puede organizar, ¿verdad? En esta asociación de Torino-Mestalla, que se integra en esos grupos, ¿por qué no te han llamado? Es decir, o no quieres tú estar, o no te han llamado, o cuál es tu percepción de esta situación que se está viviendo. Si te digo la verdad, estoy muy sorprendido. No sé, no lo entiendo. O sea, yo, por ejemplo, sí que es cierto que a lo mejor algunos grupos u otras plataformas no a mí, no me gusta a lo mejor la manera de trabajar o lo que sea. Pero bueno, pero si es siempre unirse todos y llegar a algo juntos, pues sí. Pero no es que no se me ha avisado tampoco para saberlo. Y es algo que no entiendo, porque yo, por ejemplo, al margen de lo que haya tenido la gente, lo que es, yo, por ejemplo, con Espíritu 86, la verdad es que tengo una relación buena, tengo una relación estupenda. Hablo todas las semanas con ellos y tal. Y lo que he encontrado, por ejemplo, con ellos es que, por ejemplo, yo con ellos no he oído malas palabras de nadie, ¿vale? Y eso lo valoro. Entonces, no entiendo yo. Por ejemplo, ellos están dentro, ¿vale? Ellos están dentro de esta nueva plataforma. Sí. Y hoy he hablado con ellos y me ha dicho que no entendían por qué no me habían llamado, porque se había quedado con que me iban a llamar. Esa llamada nunca ha llegado. Entonces, no sé lo que hay, no lo entiendo. Y es algo que me sorprende, porque yo creo que, está mal que yo lo diga, pero yo creo que fui el primero que movió la masa de gente tan masificada y se llegó esa imagen a la prensa internacional y demás. Me está encantando cómo estás hablando por dos conceptos. Primero has hablado de respeto, ¿es correcto? Sí. Ha hablado de educación, de las cosas tal. Alguien que es capaz de convocar manifestaciones en la calle. Por lo tanto, te felicito. Con seguridad. Ese es un punto de vista, ¿eh? Y con seguridad. Y con seguridad. Y luego, lo que está añadiendo y refiriendo de no insultar a nadie ni meterse con nadie, pues a mí me da la impresión que este chico sí que busca unido del valencianismo. Entiende que es más importante lo que nos une que lo que nos separa. Exactamente. Y además no hace soflamas de apuntar con el dedo acusador a una situación que nadie había previsto o, en un momento determinado, buscar una solución a lo que se pueda hacer o decir. Y a mí eso me parece un punto de vista tremendamente razonable. Pues yo voy a decir que ética y moralmente, una plataforma que nace para unir al valencianismo, no se puede olvidar de Héctor. No. Lo siento mucho porque me parece muy bien la plataforma que se ha montado porque, insisto, un aplauso y todo el respeto para cualquiera que monte algo, una canción, una bandera en un balcón o una plataforma por el bien del valencianismo que se hace de corazón merece el respeto de todos. Luego podemos debatir si la herramienta que se usa es utópica, es efectiva o no. Correcto. Eso es otro debate. Pero la esencia del motor, el motor, el motor es, si el motor es sano, hay que aplaudirlo. Pero no se puede dejar fuera, Héctor. O sea, que te llamen, que te llamen. Eso te iba a decir, Héctor. Ahora mismo, no va a apretar. Si no te llaman, avísame y yo me pondré en contacto con, por ejemplo, compañeros de la plataforma o gente, por ejemplo, como Libertad, que ayer estuvo aquí, o gente como de Vía Chers y demás, con los intercambiados mensajes. Y por lo menos el poder que haya esa unión, ¿no? Porque hace falta también que haya un líder, entre comillas, de la calle, ¿no? De manifestaciones. Bueno, a ver, ya que lo digo, te llamo, no tengo pelos en la lengua. Yo creo que los que quieren que sean en la calle son otras personas que ya están dentro, quizás. ¿Cómo, cómo? A ver, a ver, explícanos esto, que esto sí te interesa. A ver, si tú repasas los grupos que hay en la plataforma, hay unos grupos que se dedican a, ¿cómo decirte?, a la corbata, ¿no?, como decíais. Sí. Y luego hay otros grupos que se dedican al megáfono. Vale, ¿tu grupo o tú eres el megáfono? Sí, yo siempre lo he dicho, lo económico y lo demás me da igual. Vale. Yo me dedico a lo social. Vale. ¿Y los de la corbata? Los de la corbata, por ejemplo, por así decirte, espíritu, libertad, porque me retiro que llevan cosas de acciones, cosas de este tipo. Y, bueno, y solo tienes que ver, por ejemplo, Curva se dedica a lo social. Ah, ya te he entendido. ¿Tú crees que no te han llamado porque para manifestarse en la calle ya tienen a otros? Puede ser, puede ser. No quiero de esto, pero no sé, no lo sé. Cuando te llamen y vayas, lo preguntas. Pues chicos, tú en la calle lo has hecho muy bien.